Hola, tengo tantas cosas que decirte que si me llevo callada en hacer subtítulos y hacer una cantidad de cosas que dices, será verdad que llego un momento en que no se puede perdonar. Miren, Cristo trajo, perdóname, me estaba diciendo que antes de Cristo institucionalmente no existía el perdón. Recuerden conmigo, el pueblo más humano que había cuando Cristo vino al mundo del pueblo judío. ¿Y qué decían los judíos? Institucionalmente, ojo por diente, por diente, hombre o mujer sorprendida en el imperio, sea latinada inmediatamente. Un postre entre las ciudades y su campana anunciando, tengo lembra, sea latinado inmediatamente. Esa persona que hable, que hable contra de Dios o del templo, sea latinado, ¿por qué mataron a Cristo? Porque yo no vi a ese hombre decir que destruye el templo en los dos mil tres días. Yo no escuché decir, yo soy el hijo de Dios, matelo, no había piedad para nadie. Los países que no sean, las religiones, las personas que no se han empujado con Cristo, siguen igual.